¿Te gustaría pasar un día inolvidable rodeado de inmensas montañas y mucha naturaleza? Te presento el Full Day La Encañada en Llorongos. La aventura inicia desde Tarapoto 7 de la mañana. El viaje hasta Rioja es dos horas aproximadamente. Nuestra primera parada será en Rioja para conocer su plaza, tomar muchas fotos y videos. Continuando con la aventura llegaremos por la carretera como quien va a Llorongos. Aquí nos espera La Encañada. Nos registraremos y pagaremos las entradas para luego iniciar una aventura por el puente colgante. Llegaremos al punto donde empieza el tour por el río. Aquí vamos a subirnos en estas pequeñas balsas artesanales que van operado por una persona que es el guía local del lugar. Iniciaremos el viaje por 40 minutos por toda La Encañada. En nuestro recorrido por La Encañada vamos a poder observar piscinas naturales de agua totalmente pura. Mucha gente bañándose y haciendo su chapuzón en este maravilloso destino turístico que aún no va a eso. Llegaremos a un punto donde vamos a poder tener un tiempo de aproximadamente dos horas y disfrutar de todo lo bonito de esta encañada. Este tour es nuevo.